A esta gente hay que arrearla, arrearla porque si no perdemos el tren, vámonos Vámonos, camina Aranza, vamos Oye, realmente lo mío no es una estación de tren, definitivamente, porque estábamos confiados Y que habíamos llegado temprano y ahora nos cambiaron, de allá estábamos a como a las vías 2 Y yo no sé dónde es eso, solo lo sé en el circuito de motor y que es afuera, ¿dónde es? ¿Dónde, dónde? No, por aquí, sí, hay que entrar por aquí pero luego hay que cruzar a la izquierda Yo espero no volver a perder el tren, de verdad Ven, lo que uno no conoce, yo dije, vamos a quedarnos paraditos, ahí en el riel, por si a las moscas No, aquí te pusieron a vetienda, bueno, yo también Corra, es allá, ¿eh? Donde dice que hay, 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 hay ¿Dónde? 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 ¡Allá es! Corre No se suda ¿Qué clase es? Segunda clase Segunda clase Aquí, aquí, aquí Entra, mi hijo Entra, entra Yo pido ventana, nunca estoy en la ventana Ah, dejamos Ya estamos los cuatro, sonrían ¿Hay un cargador o trajeron? Bueno, nos vimos cargador ¿A qué cargador? Yo también trajo Aeropuerto Hueso Bueno, yo, sí, estamos en el tren correcto ¿Cuánto tiempo? Una hora Una hora Y llegamos a Pille? Pille Bueno, David nos dice que si queremos ir media hora caminando No, 25 minutos más o menos No tienes que caminar Menos que media hora Para llegar al Duomo Exactamente Y en bicicleta Y en bicicleta Esta es la estación de Pisa Donde llegamos con el tren Y estos son Arán y Sebastián Peleando en Pisa ¿Ok? Yo los tengo peleando en Roma Peleando en Pisa Peleando en Firenze Peleando en el aeropuerto Este es en Pisa Ok, tomando el taxi Tenemos que tener el tapabocas otra vez Vámonos Andando ¿Ustedes van atrás? Vamos Bueno, yo también cuando era chamba Me ponían atrás ¿Atrás? ¿Por allá? ¿Atrás? ¿Por atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se bajaron Mira, en la estación de tren Peleando Bueno, una de las cosas que yo amo Es un mercado Y aquí justamente Frente a la plaza ¿Cómo se llama este mercado, David? Mercado Ah, mercado Ok, mercado Aquí está Este, por supuesto Hay muchas cositas Bueno, Pinocha está en todas partes Ah, mira A ver Ya la vamos a ver Aquí está la La torre inclinada de Pisa A lo mejor nos llevamos una torrecita ¿Quieres? No, la más pequeña Si no vamos a llevar un souvenir Que sea pequeño Porque ya no entramos A ver La torre inclinada de Pisa Ay, qué lindo Estamos en el Duomo de Pisa Y aquí se llama el Duomo Pero lo llaman la Plaza de los Milagros Porque coinciden cuatro edificaciones Que son muy importantes El Batisterio Que es donde bautizaban a las personas Galileo Galilei fue bautizado aquí Nació aquí Y después se fue a Fiorenza A Fiorenzi A Florencia Ustedes me entienden bien Y después está La Basílica O sea, la La Catedral La torre Que simbolizaba La elevación al cielo Y allá atrás Está el cementerio Entonces Estas cuatro edificaciones Las llaman Por eso llaman a esta plaza La Plaza de los Milagros Porque convergen Esas cuatro edificaciones Aquí Ahorita Ah, es una cosa que les iba a decir Nos dijeron que no podemos tener Las carteras atrás Hay carteristas Incluso Están vestidos Elegantes Como para que la gente no sospeche Así que bueno Teléfono Siempre con Por delito Y la cartera Hacia adelante Por los carteristas Vamos a ver una curiosidad Que dice Davide Que solo se puede ver desde acá Bueno Todo esto que le estoy contando Me lo dijo Davide Pero en pocas palabras La torre inclinada de Pisa Estuvo Bueno Está construida Todo esto Está construido En un terreno Que era muy frágil Más bien arenoso Porque era laguna Antes ¿Cierto? Por esa razón Ustedes ven que las construcciones Están inclinadas La que más Es la torre inclinada de Pisa Obvio Hasta el 2001 Uno estuvo cerrada En remodelaciones Y consolidando el terreno El lado que ustedes ven Antes tenía 6 grados de inclinación O sea Ahora solamente tiene Un grado de inclinación Y es porque En el lado más inclinado De la torre Pusieron 700 toneladas De plomo Para poder consolidar El terreno Hoy día La gente ya puede subir Porque estuvo cerrada Mucho tiempo Y en remodelación Y podemos seguir disfrutando De la torre inclinada De Pisa De Pisa De solo un grado Menos mal Menos mal Bueno vamos a ver Ah cuesta 20 euros Subir a la torre Vamos a ver si nos animamos Para subir 273 escalones Y son 273 escalones Altura 58 metros Altura 58 metros Para construirla 199 años Y 199 años Para construirla Mira aquí estoy el propio dato Gracias Nosotros la llamamos torre Pero saben que En realidad es un fallo Porque en realidad La torre sería El campanario De la catedral Porque construyeron La catedral Sin campanario Y después se dieron cuenta Que eso no estaba bien Por eso Una noble mujer Antes de morir Dijo ¿Cómo es posible Construir una iglesia Sin campanario? Y antes de morir Dio toda su heredidad A la obra del Duomo Que es la asociación católica Que gestiona Todos los monumentos De la plaza Y gracias a esa donación privada Fue posible empezar su construcción El 9 de agosto De 1173 Quiere decir que el campanario Está arriba No, no, el campanario Es toda la estructura Pero claro que En el último piso Si hay siete campanas Están las campanas Arriba en la torre Exactamente Que suenan solo el domingo Por suerte ¡Vente, llamé! ¡Vente, llamé! ¡Ah, no! Creo que... ¡Ya va! ¡Me toca voltear! ¡Ya va! ¡Vente para allá! ¡Para allá! A ver si es barro, se va Volteate un poquito hacia tu derecha Muy bien Ajá Ahora pon las manos En el frente de aquí ¡Ahí! ¡Más arriba! Un poquito más abajo ¿Ahí? ¡No! ¡Mueve! ¿Aquí? ¡Ah, ya, ya! Ahora la doy la mano Yo no creo que engorde por la pasta Es por el gelato Dame mi helado, Seba Seba Estoy cocinada con los perros en Italia No son bellos ¿Y el agua? El agua El calor Esta es la taquería de mi amigo César Queda cerquita Mira, ahí está el Duomo ¿Lo ves? Ahí está Y saliendo ¿Qué pasa en el mercado? Está la taquería de Lupita Lupita Taco Lupita Taco Nos vamos a visitar a la calle a comer ¿Verdad? Así que si ustedes están viendo mi canal y son de México o no de México porque somos venezolanos se vienen a la taquería y preguntan por mi amigo César ¿Ok? Aquí los esperamos A ver, ¿qué vamos a comer César? Bueno, aquí les vamos a presentar a lo que es el mix de tacos que hace mi querido amigo y chef Bernardo Hola Bernardo Conozcan a Bernardo de Acapulco Claro que sí Yo le recomiendo el mix Lupita que son cinco tacos diferentes Carnita, pastor, barbacoa No, ese es nuestro especialista de la casa Perfecto Vamos a comer tacos hoy en pizza Pero es ligeramente picante Vea, veo un picante No pica mucho Voy a probar uno de esta La 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 Papá, papá, papá Papelón, papi Y la la Taquito de pastor Birria Birria Cochinita, pibil ¿Cochinita qué? Bibil ¿Pibil y? Corizo con papa y carnita Wow Ay, carnita Que aquí hay otro que no había visto Este es pastor, ¿verdad? Sí, pastor Voy a empezar con este Entonces Buen provecho Voy Buen provecho Buen provecho Buen provecho Está buenísimo Búndale Honduras Ay, de Honduras Qué lindo Claro, claro, claro Para que se lleve un buen Recuerdo Por lo menos Porque Ah, sí Sí Gracias ¿Está emocionado? Sí ¿La primera vez? Sí Sí, acá ya sí Ay, qué chévere Esta es la caquería De mi amigo Es esta Yo creo que sí Oye, gracias Gracias Día, yo tengo mi torre de pizza Gracias Gracias, cariño Muchas gracias Vamos andando ¿A dónde? A la A la playa Vamos a la playa Que está cerquita de aquí No sé con qué me voy a bañar Pero acuerdes, tío Vámonos Bueno, me está diciendo César Que el agua está tratada O sea, porque de todas las empresas De Florencia para acá Había mucha fábrica Sí Y todo desemboca en el río Arco Igual que todas las Las geovacas, por así decirlo Sí, así es Pero Hay tratamiento de agua Pero yo no tomaría esa agua Así es Sin embargo, pues Se mezcla con lo que es el agua de las montañas Se mezcla con el barro Y entonces, pues No es cómodo para bañarse allí A casi nadie lo hace La gente hace kayak Cañaque, eso es Y no hay peces Sí, hay pececitos Solo pececitos De hecho, una vez Hace unos años Se encontró también un delfín Y fue algo maravilloso Porque luego lo trasladaron al mar Ay, tan lindo Sí, porque el agua es como salobre El hecho es que el agua desemboca en el mar aquí en Pisa Entonces en algunas zonas se mezcla con agua salada Ah, bueno Eso es un historio, un cuéntico, pues Una anécdota La marina es conocida porque tiene roca en vez de arena Ah, es pura roca la playa Sí, aquí Pero donde yo los voy a llevar estar en Pisa Ay, qué rico Y todas estas casas se rentan Sí Por el verano La mayoría de estas sí son casas de alquiler De alquiler, ¿eh? ¿Y cuánto puede costar una habitación de alquiler por el verano? Tú me dices que son carísimas el verano, ¿no? Son carísimas Pero general alquilan la casa completa o el apartamento ¿Alquilan la casa completa o el apartamento? Te puede pasar de los mil euros y la casa ¿Mil euros al mes? ¿Al mes? Al mes Y la casa te puede pasar de los dos mil euros al mes O una casa, dos mil euros al mes Ay, miren qué bebé Miren, aquí todos son balnearios Y uno llega, deja su carro Tiene su restaurante, su silla, su toalla ¿Nosotros vamos a cuál? Al baño La Perla Al baño La Perla Y pasamos unos por ahí Marco Polo, el otro, el otro, en fin Y entonces, ¿cómo? Tú vas a tu carro, pasas tu día Y te regresas a pizza Que está a diez minutos Diez minutos, no más Bueno, me vine a comprar un traje baño En forma improvisada Porque, ¿cómo hago? Vamos a ver qué consigo Lo que sea Pero yo no me pierdo un chapuzón Vamos a ver Esto está cerquita De ahí de la playa Bueno, déjame ver qué consigo Ay, no Mira, mira este Mira, este te gusta para ti Ve a ver la talla Bueno, nos dejo que voy a ir traje baño Porque no quiero que se me vaya el sol Me cubre Ok, bueno Misura el vestido sobre Y aquí Lo mette más sobre Guarda como es bellina Ajá ¿Este? Guarda bellina Moderna Scusa Va de bellina Muy, no Mucho Mucho Eh, mucho Bellina Mucho La famiglia verde Giovane 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 Eh, costume perfetto No, no Perfetto 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 Può essere la cilindrina No, no A mare, eh No, I know it's a mare I'm from Venezuela Yo soy de Venezuela, you know Si Puro mare, puro mare Bella bronzata Ya, pero Me parezco una piñata Ma, you know Bah Piñata No, no No, no Ok, déjame ver el de flor Ya Llegó la princesa Mira, te quedó chévere, chévere, aquí está A ver, mami Ya va Eso Bella Ok Ay, esto es lo mío Amo el sol Amo el sol No saben cuánto me encanta Mira, aquí estamos en el balneario La Perla Nos vinimos con César Por ahí está su hija y su mamá No, yo el chapuzón que me voy a dar No saben No saben Bueno, aquí estamos ¿Listos? ¿Qué tal el traje baño de moda que he comprado? A ver, Aranza ¿Qué tal? 12 Más italiano imposible ¿Verdad? Como Sofía Loren Quisiera yo Bueno, vamos a la playa Mis amores Nuestro primer chapuzón en Italia César César, espéranos César, espéranos Me estoy quemando los pies 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 Ah, qué rico Esto, miren ¿Saben qué? Me encantan las cosas improvisadas Y esto fue absolutamente improvisado De hecho, me enteré que la playa quedaba solo a 10 minutos Y nos vinimos Vámonos Compramos unos traje baños en la Quincaya Y yo compré más grande que había Y listo Ahora nuestro primer chapuzón en Italia Miren, regresé de la playa y frente a la estación del tren Obviamente tenemos hambre, pero sí, miren como estoy, ya lo sé Y nos vinimos a la pizzeria de Afilobo Esto es una delicia Yo voy a pedir la cecina Inmediatamente quería esa torta Que parece una pizza Pero hecha con garbanzo Bueno, dije, eso es para mí El resto, bueno, sí pido pasta de la carbonara, etc. Es muy delicioso Pero les quería mostrar porque Yo amo la cocina italiana La cocina mediterránea Me encanta Y este restaurancito que era enfrente, miren, de la estación del tren Se lo voy a mostrar aquí mismo Sí, así mismo estoy Miren, ¿ves? Y a esta hora que ustedes ven Son las siete de la noche Increíble Y hasta ahora todavía, estábamos en la playa Miren como estoy roja Es que esto fue improvisado Sin protección solar, sin nada Pero bueno, así son las cosas, día sin día Riquísimo Después de pizza, nos fuimos a la playa Miren, les conté Y ahora comemos Y vamos a agarrar el tren Porque mañana vamos a hablar Miren, esta es la chechina 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 Es con garbanzo Garbanzo Y queso Y queso Miren, qué maravilla Apenas la vi, se me hizo agua la boca Mmm Y ahora sí, mis queridos Me siento a comer Gracias, Randy Saluda Muchísimas gracias ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Eh, ahora en noviembre, se hace dos años ¿Pero directo de Cuba o de República Dominicana? Directo de Cuba Directo de Cuba Cosa más grande Randy en pizza Pero esto tiene queso Mira, miren lo delgado que es Miren lo delgado que es Es gluten free Mmm Senza gluten Mundial, mundial ¿Cómo se llama? Chechina Chechina ¿Quién sabe hacer eso en Venezuela? Por favor, la chechina Esto es demasiado Mentira, me equivoqué Esto es solamente harina de garbanzo Agua y aceite Ustedes no saben lo que es esto Yo estoy jurando que esto tenía queso Y no, es solamente Miren lo delgado de la masa Esto es demasiado bueno Podría comer esto todo el tiempo Chechina ¡Mmm! 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 Hola, hola! Soy Viviana Dibelli Y este es mi canal Y estamos viajando por Italia Ahorita estamos en Pisa En Marina di Pisa Y si te gusta mi canal Y quieres seguir disfrutando de mi contenido Pues bueno, ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete Le das like Y lo compartes Y así seguimos creciendo ¡Pacho! ¡Pacho! Por cierto ¿Cuál será nuestro próximo destino? Te quedas con nosotros Nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Pacho! 15 15 20 17 20 20 21 28 1 32 33 33 48 23 H